muy buenas tardes señoras hoy ya terminamos de hacer el viernes hemos terminado ya esta bolsita no a mí me faltaba colocar esta parte el pega pega y nos faltaba la tira no y también me se acuerdan que me había olvidado de colocar en la semillita bien como yo tenía aquí todavía he dejado aquí un unos 34 centímetros para dar volteado entonces yo por ese por ese huequito que dejado he metido y rellena he hecho el relleno de la semillita ya me he tratado de abrir un poco y por ahí es solucionar el problema y ya está con su relleno luego lo que luego que he hecho le pasaba el pespunte miren le pasa el pespunte por todo el contorno ustedes así como está así como está lo meten para adentro el forro y lo abren empiezan de aquí donde lo abren y lo ponen a la máquina de esta forma de esta forma dice así se van de corrido se van así de corrida haciendo lo que he hecho yo empezó aquí y medio de corrido el corrido ya y así agarra también el forro tienen que ir banal lo tienen que ir banal lo de corrido todito todito el contorno todo hasta llegar a esta la pero así lo agarran así de esta forma así me van a agarrar para hacerle el pespunte de toda la parte de afuera ya listo por todo empiezan empiezan aquí y terminan aquí también y así van caminando van caminando y así van caminando una vez que ya han puesto ya han hecho el pespunte que está aquí miren está cocido es una sola tira ahí está miren así es una sola tira miren es seguido y seguido y seguido y seguido después de eso que he hecho he colocado el pega pega 6 centímetros o 5 pueden hacer ya así lo he cocido igual lo abro así lo cocido lo abro y y le he cocido de dado y luego este de aquí bueno ustedes para coser el pega para ubicarse la mitad ustedes tienen que no agarrar de esta forma esquina con esquina y le damos una pintadita con una tiza marcamos marcamos y luego también la mitad del pega pega la mitad ubicamos y ubicamos la mitad del pega pega con la mitad de la bolsita portacelular y ahí le da un hilván o le pongan alfiler ya pero éste debe mantener aquí arriba y luego de ahí al final van a coser la parte de arriba que va a ser lo despega y también igual ya va a estar marcado ahí y ustedes le dan una pequeña marca que es o le ponen al alfiler y lo jalan de igual manera lo cosen y ya está listo una vez que han hecho esta parte me van a coserla la tira empiezan aquí ya pero empiezan con la punta hacia arriba con la punta hacia arriba y ahí y luego para que nos quede de esta forma lo suben para arriba y le dan su cosita aquí y luego siguen al siguiente siempre tienen que jalar así se dan cuenta de jalar así para que para que nos quede igual entonces empiezo primero primero hago la punta hacia arriba dejando un dedo un dedo meñique esta parte así ya no pulgar no meñique el dedo pulgar estoy diciendo dejo de distancia el dedo pulgar ya y coso y luego lo subo para arriba y le doy el pespunte una cosita acá para que no se note la la parte del inicio de la asa ya con eso tapamos costura y nos quedará así y ya tenemos terminado nuestro portacelular listo listo y así con eso estamos acabando nuestro portacelular ya nos queda de esta forma así que señoras terminen por favor su portacelular ya y lo pueden vender o pueden hacer un regalo un cumpleaños bonito para que lleven un celular o vean lo que ustedes quieran colocar lo que ustedes deseen ya criterio de cada persona listo este es el video ahora ya les he mandado también los moldes acá tengo los moldes ya les he mandado en el nuevo proyecto que es un porta multiusos para el papá como que ya lo tienen para el día del padre vamos a hacer este este proyecto ya este proyecto viene de esta forma miren les he mandado yo en dos partes miren esta parte porque no me entra no me quepa en la hoja todo se lo voy a partir de esta forma y volviendo así dice unir unir ustedes lo unen lo van a unir así les he mandado miren acá está esta pieza esta pieza acá dice unir unir que viene a la parte de arriba y acá dice unir unir entonces esta parte encaja tiene que encajar aquí y les va a quedar ya de este porte listo unir unir listo esa es una pieza y la siguiente pieza está aquí que también está partida porque no me entra todo bueno lo he hecho en dos yo lo he partido porque no me entra no me entra y para no hacerles muy complicada la vida lo he partido en dos porque es la mitad y le he puesto aquí de esta forma ya y aquí les he puesto tela doble cuando sea doble en la tela les va a salir así de esta forma ya entonces esto encaja a este lado así esta parte que va a ir aquí así listo y luego les he mandado esta pieza que van a ser los bolsillos que va a este lado de esta forma listo así como vamos a hacer donde va a ser el bordado el bordado va a ir en esta parte ya y el bordado va a ir en esta parte por eso les digo saquen sus moldes saquen busquen sus telas que sean alusivas para un varón ¿no? bueno si no tienen este puede ser también para una dama lo que usted quiera pero yo le he puesto para un varón y hay que buscar los colores para un varón vamos a poner acá nuestro diseño de bordado y aquí también vamos a dividirlo ya les he mandado a ustedes dividido incluso ya la acá ya lo he dividido ya según el modelo ya listo entonces saquen las piezas les he mandado a ver un corazoncito también es una pieza hay que calcarla ahí viene bordada el corazoncito es bordado no corten en tela es bordado y cojan la tela para que les de un bonito bordado listo acá está el corazoncito que va acá acá va a ir el corazoncito ya aquí va a ir y luego vamos a bordar ya entonces señores mañana les enseño el proyecto acabado y también voy a hacer otro para otro más junto con ustedes como siempre para que ustedes vean el paso a paso como vamos haciendo si yo termino ustedes también terminan por favor estamos atrasaditas entonces lo único que tenemos que es avanzar para hacer otro proyecto así que ya les mandé los moldes en perez saquenlo por favor y mañana nos vemos en el centro ya también les mando al toque les voy a mandar para que ustedes vean como van a vamos a hacer el diseño y también les mando en pdf el diseño que vamos a escoger listo hasta mañana cuídense y y